Música 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 ya veron jorge a no haber cobañan en esta paraguay ya veron jorge a no mi va es pu añeteja de hoy yo vive peinata pisa que la gente no imagina co harapé a eñame este ima y te iroré a pe grupo esencia musical mojapé jama uñan en día y que hay fatima peisa yamo yagoma y mata balguape domingo ya vejina manuel yay hoy quema primavera peisa veí cotembiapóreje pura jay seretame paraguay teberupive yepi guay sante domingo ya ve de 9 a 10 de la mañana may tirori pm guará artesanía siri yepi guay sante jina se moinureje oía mercado 4 peja pues ante beisa astrería lópez o meru guayina manuel cañetepe eñande a villeyo ayuay supe cuera guanaja apoyó por año ámbar este por agua y gina magma de te da sin tuba jam y tangüera y en el muro va ope y si te fatima de peina ni me apeta pisa que eran días y de puño jato me mao y en debe tener patrocinio roja se estrecha lorenzo le guisamón le envía porque después tenía cuando emite va y se comita de mí martínez buen día manuel buen día fátima y para la audiencia también bueno nuestro agradecimiento como siempre por permitirnos estar aquí con ustedes ofreciéndole lo mejor del grupo de esencia musical como dijiste la tercera vez que estamos y muy contento de estar compartiendo con ustedes esta hermosa programación justamente pura gente también es el espacio de los artistas de nuestra patria paraguaya y gente que nos visitan también del extranjero suele estar presente con nosotros aquí nosotros tenemos el gusto siempre de presentar a personas que vienen de otros países o artistas manuel que han vivido mucho tiempo también en otros países luego vienen de vuelta a quedarse aquí en nuestro país por supuesto las puertas están abiertas para todos para todas las personas que quieran venir de diferentes puntos del país hay artistas que están empezando recién tenemos el enco de danzas hay artistas en diferentes puntos del país que tanto autoridades de la de las diferentes municipalidades y de las gobernaciones pueden dar ese apoyo constante a los artistas ya sean bailarines ya sean a los cantantes un baepu coaba que tomó el chaúco a peja y a guarábe y tabarejo de sauca baixa paica tupirañete a ver o recobas y una artista estaba pt y tn una saludación especial al maestro y flores de veces o fátima ahora con el pescaller me parrillada pero hoy me tiempo pero con el cayeron colectivo lo jugamos a erogar y ahora ya se comenta como anécdota el amigo vidal florentín que me acuerdo de aquellos tiempos con bernardo dado los cuartetos panambirurí que estaba también mucho muchas gracias por invitarnos nuevamente para estar con todos ustedes me mando a ver la curva de allá don manuel la famosa curva que siempre está presente aquí en burajay seretá quien no empezó en ese lugar como intérprete como músico así es que muchas gracias por acordarse de nosotros bueno me gusta el equipo del grupo me enteré que el próximo 5 de octubre tienen su participación artística y lo van a estar haciendo fuera de luque así es así es vamos a estar festejando nuestro cuarto aniversario con un aniversario así es nuestro cuarto aniversario muy contento por eso gracias a dios y a la virgen que estamos con mucho optimismo el grupo sigue progresando está mejorando y bueno queremos hacer en la ciudad de capiata kilómetro 18 en una hermosa quinta en la familia villa mayor ahí les estamos esperando a los amigos van a estar artistas muy renombrados con nosotros esa noche apoyándonos y festejando con nosotros nuestro cuarto aniversario el grupo no hay lanzamiento dijo que hay todavía no solamente vamos a festejar nuestro cuarto aniversario y lo queríamos hacer así con un evento con nuestros amigos colegas y nuestros amigos que siempre están apoyando nuestra labor artística durante estos cuatro años para recordar aniversario de grupo o para el lanzamiento de discos manuel hay también ese apoyo constante de cada grupo artístico a los colegas verá se siente eso así mismo y esta es la oportunidad el 5 de octubre vamos a estar el un sábado a la noche a partir de las 21 horas van a estar ahí en escenario el grupo amistad el amigo barrios y su señora esposa también va a estar mary santana y otros grupos de la ciudad luque van a estar acompañándonos esa noche bueno la invitación para ustedes en especial para estar con nosotros ese día para acompañarnos nuestro cuarto aniversario agua excelente está la invitación también para nosotros vamos a estar más atrás acompañando al grupo esencia musical en este cuarto aniversario allí en la ciudad de capi alta y amopura jay mandí hoy fátima ya me dice que para pavica tomó esa un mensaje en debe va hoy a poco a va grupo esencia musical va de pupe jaupe santa veí no pura jay pico y que tomó esa jambo amanda de tema tapizado y estaré cova por si ser también apete y va de pu 30 pisa bremo y no me va a coima mitad pisa que era una bomba de polla poja mopa ojo ama de paje y cuello por aquí a potes preto ya popes y es ahí cuatía deje a néstor a mi ángel como te va de pupe a presencia musical temen buena paraguay te vero pide pura gente de también peinado en tu cama y en debe y su la maleta disfruten con mi pago de islam alera Paraje divino de mi San Juan Mi humilde estrobo quiero explicarte Con el fervor de mi devoción Guañé divino yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis ensueños Sentí las caricias de un tierno amor Cortando levas y haciendo costas Flores, el verde, yegua, areta Divino bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan Cortando levas y haciendo costas Flores, el verde, yegua, areta Divino bosques y tajamares Bellos lugares de mi San Juan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!